Acá Estoy bocando 21 metros acá, conmigo están No, nos quedamos para mierda Huesca, tenemos que irnos allá Vení Huesca, vení Está arriba Por eso, pero vení acá Nos va a cagar Tiene altura, cagamos Te ven que cubre No, 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 no ¡Ah! ¡Casco! Te cubro, dice A ver, le pegué, a ver está el amigo No, me vas a tener que pegar Son dos Salí de ahí La izquierda, me pulí de dos Buscar algo para levantarte Salí ahí, salí Me están buscando, me están buscando Sí, no te tomen los terorinos ¿Este túnel? ¿Hay algo por acá para levantarte? No Hay un único comprador en toda la... ¿Qué es? ¿Este? ¿Este? No, está por las zonas Me están siguiendo me parece yo Es más, revivieron algo Te curo, secucho Te curo, secucho Guarda, atrás Atrás tuyo, ¿eh? Sí, 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 sí Tengo máscara Ya está Darle Oh, blackita, toma 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 Ya, está... Toma, 아 т'mon, plata, da ahí plata, da ahí plata Ahí viene. Toma, toma. Se tiró un regalo. ¡Dale! Sí, abajo hay un montón de cosas. Regalo de ese mental, pa. Toma, ¿querés caja de bala? ¿Querés? ¡Abajo, chavo! ¡Abajo! 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 ¡Japete! ¡Japete qué, boludo! Está cargando, boludo. ¿Cómo te fuiste, boludo? Te la compro para volver a agarrar. Afuera está. ¡Japete! ¿Qué? ¿Dos contra dos? No, uno y uno. Y nosotros dos. No hay contacto. ¡Prede! 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 No tenías CAF más cara boludo Tengo, tengo, no, está ahí nido Ahí también No, no, bueno ellos arriba y no, atrás abajo Están los dos arriba Pero no nos va a cagar eso Yo ahora lo voy a buscar a este pibito Jajaja Yo creo que quedo adentro acá Tranqui, pa El italiano, pa Jajaja No, 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 no